¿Qué pasa monetes? Muy buenas a todos, aquí de nuevo Otero TCG y hoy traigo al canal el deck profile de Miracle Strike Gogeta. Este deck que principalmente recibió soporte con lo que es la Premium Anniversary Vox 2023 y ya sabéis si queréis conseguir cualquiera de estos productos tenéis ahí a Montalfan con su tienda online y si no tenéis el Car Market para conseguir las cartas sueltecitas, todo en la descripción, no lo olvidéis. Y bueno pues este deck profile se ha traído gracias a que Alex Claudi nos ha dejado un comentario ahí diciendo pidiendo, pidiendo principalmente, pidiendo cositas, que es lo que os digo siempre, que pidáis. Así que vamos a ir directos al grano monetes empezando por nuestro líder que tenemos que entenderlo lo primero de todo porque dice que tiene un permanent sencillo que no podemos llevar cartas de 6 de coste o más, eso nos limita al mazo a cartas de coste 5 o menos para abajo. O sea, es algo que dices, vale, ahora mismo cómo funciona todo, cómo funciona el asunto de Dragon Ball, funciona todo con costes altos y prácticamente a menos que tus cartas tengan deflet y ya fíjate que muchas veces le cuesta por el tipo de counters que hay, o sea que aquí está el dato, aquí está el dato, ¿vale? Y esto es un líder que cuando pega también va a robar y a la vez nos pica vida. Esto líder también se hace el Awaken con 4 vidas o menos, por eso nos estamos picando vidas. También llevamos algunas cartas que nos ayudan a picar vidas y luego por su cara ve simplemente cuando pega. Estamos robando y luego tiene un Main que vamos a seleccionar una de nuestras vidas, la vamos a poner en el Drop y vamos a seleccionar todas las Battle Cards del oponente. Ignorando Barrier, súper importante, vamos a negar las habilidades por el turno y le vamos a dar 5000 de poder por el turno a esta carta. Entonces solo podemos jugar Union Fusion por el resto del turno. ¿Qué pasa? Que esta habilidad de activate main prácticamente yo creo que no la vamos a utilizar porque directamente con lo que es el Z Awakened nuevo de la Premium directamente esto es gratis, o sea se puede decir que es mucho más gratuito que picarnos vidas, simplemente es otra cosa. Así que bueno, vamos a pasar directamente al Deck. Aquí lo tenéis, este sería el Deck que yo he creado, este sería el Z Deck y como digo aquí todas las cartas que tenemos son de coste 5 para abajo por la limitación de nuestro líder, ¿vale? Entonces lo que principalmente voy a mostrar es lo que es este Super Saiyan Gogeta que le queremos rapidito, ¿vale? Le vamos a querer rapidito sobre la mesa y ponerle encima de nuestro líder. ¿Por qué? Porque vamos a robar carta y cuando está pegando también vamos a seleccionar una Battle Cards del oponente y la vamos a poner en la mano y luego esta carta gana 5000 de poder por el turno. O sea, increíble, está pegando. De 20 le lleva algo a la mano, robamos carta, hace 3 cosas cuando pega, hace 3 cosas, está bastante frescote. Y luego el Main como decía es mucho más gratuito que lo que llega a ser la cara B de nuestro líder. Directamente ponemos una carta de nuestra mano al botón del Deck y añadimos un Gogeta de costa de energía 5 desde el Deck o desde el Drop a la mano barajamos el Deck. Si es lo que hemos mirado y vamos a seleccionar todas las Battle Cards del oponente ignorando Barrier y le vamos a negar las habilidades. Está tremendo y mucho más gratuito. Por esa es la razón por la que queremos tenerle directamente rápido. Y seguimos con este Goku y Vegeta que también son nuevos de la Premium Anniversary Box. Cuesta 1 y 1 de Z. Tiene Barrier y este señor directamente lo que va a hacer que si tenemos a nuestro líder por la cara B o nuestro Z-Awaken, vamos a coger una carta de nuestra mano, la vamos a poner en el botón, vamos a mandar a esta carta fuera del juego y nos vamos a añadir un Goku y Vegeta del Deck o del Drop de 20.000 de poder a la mano. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la próxima unión que hagamos se va a ver reducida en 2 de coste. Aquí, cuidado porque aquí empieza la trama. Aquí es cuando ya empezamos a resolver el hecho de que cosas empezar a bajar. O sea, directamente vamos a bajar Gogeta, ya lo digo. Así que nada, sencillamente las piezas que cogemos. Tenemos este Fusion Reborn Vegeta, que cuando es puesto en el Drop por la habilidad de una Union Fusion, si nuestro líder es Gogeta, vamos a seleccionar una de nuestras energías y la ponemos en modo activo. Vale, pues prácticamente nos está costando 1, ¿vale? Nuestra Unión. 1 nos está costando. Luego salimos con el Fusion Reborn Son Goku, que es lo mismo. Cuando es puesta en el Drop por nuestra Unión, si nuestro líder es Gogeta, robamos cartón. O sea que directamente nos están activando una energía y nos están poniendo un robito más. Eso está muy frescote. Por si queremos avanzar rápido para nuestro Awaken, también llevamos a Vegeta, Savior of the Future, que es un coste 1, el cual directamente cuando pega, nos pegamos una vida, gana doble strike más 10.000. Está frescote también para meter presión o simplemente, como os digo, para utilizarlo para las Unión. Luego tenemos al Son Goku Fusion Synergy, que es un coste 1, que es lo mismo que el Vegeta. Lo único que en vez de ganar doble strike va a ganar crítico, que también duele. Obviamente los críticos duelen mucho, porque esa vida no va a la mano. Y luego tenemos aquí el Super Saiyan Gogeta, Beard of the Strongest Warrior. Coste 5, como digo, no podemos llevar coste 6 para arriba. Tremenda locurax. Y este señor tiene Deflet, Triple Strike y entra por Unión Fusion con 4 energías. Pero recuerdo que gracias a nuestra Z Battle Car, esto se va a ver reducido en 2. Y gracias a las piezas que directamente nos añaden a la mano, directamente nos va a costar una energía. Cuidado, o sea, cuidado. Cuando esta carta es jugada, vamos a robar una carta y vamos a seleccionar a uno de nuestros líderes. Y esta carta va a ganar 5.000 de poder por el turno. Por lo tanto, nuestro Vegeta va a empezar a pegar su siguiente tanque con 25. 25, 25, ¿vale? 25. Y luego tiene un Main que, por una energía azul, si tenemos 4 o más energías, vamos a seleccionar un Super Saiyan Blue Gogeta Miraculous Strongest Warrior. Vamos a ponerlo en modo activo y va a ganar doble strike por el turno. ¿Qué es esta situación? Esta situación quiere decir que primero va a pegar de 25 normal, le vamos a poner en modo activo por esta carta y va a pegar de 30 doble strike. Y hay muchas más sorpresas en el mazo en realidad. Bueno, y carta antigua que estamos llamando este ultimate Fusion Gogeta, que no está mal también porque es un doble strike, pero yo os digo que vamos a usar mucho más del otro. También entraría por Union Fusion por 2, gracias a nuestra Z Battle Card. Y luego tiene el auto por Sparking 5, que directamente cuando es jugado vamos a robar 2 cartas y vamos a seleccionar 2 Battle Cards del adversario y lo vamos a poner en el botón del deck en cualquier orden. Está genial también al final para hacer un poco de control de campo por distintas situaciones en torno a la partida. Y un poquito de apoyo que estamos llevando es este Super Saiyan 3 Son Goku Premonitions of Fierce Battle, ¿vale? Sinceramente esto pues puede generar bastante presión también, es un deflet. Doble strike que va a entrar por 2 energías y directamente cuando es jugado vamos a robar un cartón y luego también vamos a seleccionar una Battle Card del oponente y la vamos a poner en Red Mode. Entonces vamos a seleccionar una Battle Card del oponente, le coste de energía 5 o menos y la vamos a poner en el botón de su deck. Por lo tanto estamos girando algo y luego podríamos mandar al botón esa misma carta o otra que tuviese. O sea que generalmente este señor también pues puede estar ahí causando problemas al rival. Bueno y quien juega azul que tiene que conocer esta carta, el Piccolo de Infiltrator. La verdad es que ha sido un cartonazo para azul, lo sigue siendo. Es una carta que entra por 2, tiene Dual Attack, mete mucha presión, nos baja una Pan, incluso puede bajarla por 1 la Pan descartándose esta carta. O sea que está bastante frescote el Piccolo. Y la Pan que roba, sinceramente pues hay que llevarla en compañía junto a nuestro Piccolo. Y carta de apoyo que estamos llevando también, el Super Saiyan Rosé Goku Black Mortal Begones, que esto sinceramente viene muy bien también para generar presión. Es un 20.000 doble strike que está entrando por 1 en Activate Battle. Y directamente vamos a seleccionar una Battle Card del oponente, le coste 4 o menos y la vamos a poner en el botón del deck. Y además robamos. Super combitos, super combitos y más super combitos. No pueden faltar siempre solo 4 copias de super combos. Y yo diría que el mejor Counter Attack de azul, el Android 17 Defending Friends. Directamente pues incluso podéis meter el cuarto, si no tenéis esa posibilidad podéis dejarlo en 2 o si no pues ya va a salir el reprint, tranquilos. Y luego también tenemos este pedazo de counter que está negando y a la vez va a salir al campo. Vamos a robar, vamos a negar habilidades y luego podemos quitar en Activate Battle una carta en combo de coste 0. Brutal. Super básicas, las Dimensional Magic, ¿vale? 4, sí o sí. La Senzu, obviamente es una carta que también la queremos defensivamente en azul, sobre todo por nuestras cartas que llevamos y demás. Así que 3 Senzus. Y luego estamos con el Ultra Instinct, Goku Kamehamehameha. Directamente pues una carta que nos puede servir tanto como para ataque como para defensa. Ya sabéis, brutal más 15.000, en nuestro turno robamos carta y en el turno del oponente ponemos una energía en modo activo. Y la carta mortal que no puede faltar, el Soul Punisher, me encanta, me encanta el Soul Punisher. Activate Battle, si nuestro líder es Gogeta, le damos 15.000 de poder y crítico, ¿vale? Recordad que ya íbamos a pegar un primer ataque de 25 y luego un segundo ataque de 30 doble strike. Por lo tanto, estamos hablando de un 45.000, crítico, doble strike. Yo llevaría Soul Punisher. Bueno, y la carta que he decidido de secreta de llevar es la Heroin's Lineage. Pues directamente nos está controlando una carta de coste 7 o menos y pues está bien. Prefiero llevar esto al Boosting Rage que directamente pues uno de los Theta Awakens se puede quedar a lo mejor atascado en ciertos momentos de la partida. Y para finalizar ya tenemos el Theta Lake, ya hemos visto lo que es el Gogeta y lo que es el Vegeta y Goku. Y llevamos pues también de la Premium Anniversary Box el Black Kame Mighty Blast, que esto está siendo una carta bastante fuerte en general en todos los mazos. Ya no me refiero solo a esta, sino a la del resto de colores. Simplemente puede servir de ataque, de defensa y está súper fresco. Y también estamos llevando Verus pues para generar también presión y quitarle algunas cositas, ignorando Barrier. Y también el Célula de Coste 3, que directamente pues esto es un limpiacampos y que nos puede servir con mucha utilidad, la verdad. Pues finalizado el deck de Gogetita, monetes. Y ya sabéis, no os olvidéis de dejar vuestro like, vuestros comentarios y de compartir por el resto de redes sociales. Así que, monetes, nos vemos en próximos vídeos. ¡Paz! 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 Gracias por ver el video.